Tengo un rayito de sol y en los bolsillos un sueño Una canción en la voz, un mensaje de amor en mis versos pequeños Vine viajando hasta aquí con un pasaje de ida Al tiempo me enamoré y encontré el corazón, la razón de mi vida Me siento llena de fe, soy tan feliz ahora que Tengo tanto para dar, tengo cielo y un mar de esperanzas benditas Tristezas, tierra, enmendar y un hogar que brindar a quien lo necesita Nadie me puede parar, ya no lo puedo callar porque el alma me lo grita Cuanto una sola ilusión, ir contagiando alegría A las miradas llegar y poder rescatar las sonrisas perdidas Y yo no me pienso caer, yo no me doy por vencida Sé que lo puedo lograr si me dejas entrar al jardín de tus días Me siento llena de fe, soy tan feliz ahora que Tengo tanto para dar, tengo un cielo y un mar de esperanzas benditas Tristezas que remendar y un hogar que brindar a quien lo necesita Nadie me puede parar, ya no lo puedo callar Nadie me puede parar porque el alma me lo grita Tengo pasión que me llena, que me inspira a creer que no hay imposibles Grita, canta, ama, sueña, siempre hay esperanza Tengo tanto para dar, tengo un cielo y un mar de esperanzas benditas Tristezas que remendar y un hogar que brindar a quien lo necesita Nadie me puede parar, tengo tanto para amar Nadie me puede parar porque el alma me lo grita Nadie me puede parar, estaba así Nadie me puede parar, ya no lo haces Todas las palabras, adzie a ti Todas las palabras, ad 눌러,ondern, las palabras民 o nay Todas las palabras, trajadas, Москвic, � isolation para aptitud Todas las palabras, caras saludкое、�� Kristen mahdoll Todas las palabras, soltera, como todas las palabras,